El botón antipánico que es un contrato que hemos firmado con desarrolladores de software o de aplicaciones de acá de la ciudad de Reconquista, es una herramienta que ponemos al servicio de la comunidad al efecto de tratar de mejorar, ayudar, colaborar con lo que es la seguridad del ciudadano. Es una aplicación que la van a poder bajar todos los ciudadanos en forma gratuita. Eso va a tener cuatro botones, es para los celulares, se lo instala en los celulares, se lo baja en la aplicación en los celulares, aquello que tenga el sistema Android. Que la mayoría de los celulares que vienen hoy tienen ese sistema. Uno es para violencia de género, uno de los botones, otro es para incendio, otro es para riña o peleas callejeras que uno pueda ver y la otra es para un asalto inminente, problemas serios que se puedan tener en la vía pública, en la casa, en el domicilio, en cualquier lugar. Uno aprieta ese botón, va a un determinado lugar, si suponte un incendio, también va a sonar en lo que es bombero, eso lo estamos hablando un poco con las instituciones, que por eso todavía no se lo alargó, porque tenemos que hablar seriamente, ver cómo lo trabajamos con ellos. Y también en la sala donde nosotros vamos a estar monitoreando, ese pedido que viene a través de un celular, cae en la pantalla de una computadora y eso está georreferenciado, o sea, está referenciado geográficamente. Nos aparece un punto donde ocurre la situación, las distintas situaciones que yo te enumeré anteriormente. Entonces uno sabe directamente que si es bombero tendrá que irse hasta ese lugar que está marcando la pantalla. Gracias.